¿Alguna vez te has montado en un tráiler? Sí, claro, nos montamos ahorita en el tráiler cuando estaba haciendo las promociones y a raíz de este proyecto me ha crecido un gran respeto y una gran admiración por la gente que maneja tráileres. ¿Nunca? ¿Nunca me he montado en un tráiler? Sí, claro. No, ya ahora Eva nos va a llevar a todos. Bueno, de chico me montaba en los tractores, ahí en la huerta con mi padre en el rancho en México. ¿Alguna vez te montaste en un tráiler? Sí, sí, acuérdate que yo hice Lola, mi corazón insiste, y la abuelita manejaba tráiler, mi queridísima Angélica María. Sí, sí me he montado en un tráiler. Me he montado en camiones, ¿no? Camiones, tráiler, sí. En Venezuela bastante, bastante. No, y de hecho ahora me acaban de preguntar, ¿te va a tocar manejar algún tráiler? Espero que sí. Sí, 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 parece mentira, sí. ¿En un tráiler? Sí, claro. Es una maravilla. Sí, he sido tráilero. Nunca, ni en esta novela, creo que no estábamos haciendo los promos, nos dijeron, súbanse, súbanse, yo voy a grabar ahí. No, tú no, no, tú tranquilo, déjame aquí en la camioneta que estoy feliz. En la última novela de Valentina Párraga que yo hice, mi corazón insiste, al final de esa historia mi personaje Vicky agarraba y se paraba ahí en la carretera pidiendo un ride en un tráiler y se montó en un tráiler. Mira, sí, Eva la tráilera, deberían decir Dayana la tráilera, mami. Oye, cada vez que me mudo, me encanta hacerlo sola, alquilo esos camiones que no voy a decir el nombre y mis amigos de hecho siempre me molestan y me echan broma porque me encantan. Sí, lo he manejado, también me ha tocado. Pues sí, pues sí, me monté en un tráiler, es una experiencia la verdad bien rica, no cualquiera se puede montar en una cosa de esas. No, pero yo creo que en la otra vida debo de haber sido una tráilera porque todo lo que sean camiones y coches y todo me jala. Sí, sí, bueno llevamos dos mudanzas en las cuales yo manejé el camión y tráiler, tráiler me subí pero no lo manejé porque esas cosas tienen como 24 velocidades y... Edida, ¿alguna vez te habías montado en un tráiler? Sí, claro que sí, en esta novela. Y ahora me toca ya en esta etapa manejar el tráiler. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Suer.